Este lunes 6 de julio inició en todo el país el proceso de inscripción de cédulas en 10.847 puestos de votación que se habilitarán para la jornada. Esta segunda etapa de inscripción de ciudadanos se extenderá durante esta semana hasta el domingo 12 de julio y se desarrollará en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Durante estos 7 días de inscripción en puestos, los ciudadanos podrán acercarse al más cercano a su hogar de residencia a registrar su documento. Para ubicar el puesto de votación puede ingresar a la página web de la entidad www.registraduría.gob.co e ingresar al botón consulte puestos de inscripción. Allí podrá consultar los puestos por departamentos, municipios y por dirección.